Yo creo que es la última, puta la wea ¿Cómo estáis, Piscidora? Muy bien, ¿y tú, papá? Muy bien, tantas lunas que no te veía por acá Exacto En nuestro canal Metal Chef Chile La gente ya no me conoce ya No, pero se van a volver a reconocer pronto ¿Sí? ¿Cómo ha estado este periodo de pandemia? Ya saliendo ya Ya saliendo ya, te voy a ir al colegio presencial y todo este año Y pensar que cuando partimos con el canal te ibas a cumplir 10 años Y hoy día tienes 16 Y este próximo año cumplo 17 y paso a tercero medio Ay, menos mal, voy a poder trabajar y mantenerme tú a mí Sí, claro No, Carlos no Sí Me va a pasar Me va a mantener No Oye, el día de hoy tenemos un capítulo distinto ¿Qué vamos a hacer? Un formato nuevo, vamos a probar, degustar unos dulces y algunos condimentos que me regalaron en mi viaje a México Estos dulces son cortesía de nuestros amigos de Didi Didi y Firewire que fueron quienes me invitaron para México Así que muchas gracias a Didi Chile y a Didi México por supuesto Y a todo el maravilloso equipo de allá A Jerry, a Mel, a Edith, a toda la gente que está allá maravillosa Y a todos nuestros colegas periodistas que estuvimos juntos allá A Sergio, a Winnie, a Val, a Tom Ahí van a salir las fotos y los nombres de todos para que las conozcan Me regalaron este maravilloso bolsito Tú puedes ver que es como para notebook, ¿cierto? Sí O laptop Está muy bonito Tiene un código de seguridad Este realmente es para guardar documentos Esto es para guardar documentos Y acá yo tengo Que suene la música de Zelda Tan bueno Bueno Aquí vamos a ir mostrando uno a uno Las maravillosas cosas que nos regalaron allá en México Así que Corre la degustación Ya he sido, ahora mira Lo primero que tenemos acá Es un Rico Lino Una paleta payasito De aquí viene el famoso Rico Lino La frase ¡Ay, qué Rico Lino! De acá al parecer viene el origen del Rico Lino Hace calor Puede que esté un poco blando Pero, por favor Ábrelo Es como un marshmallow No sé, vamos a descubrirlo inmediatamente O sea, yo lo había visto en otros videos Pero más como es un marshmallow con Mira, mini paleta payaso Para todos los payasos ahí del gobierno ¡Ay! Ahí está el Rico Lino Mira, hoy está medio Meio 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 Está trucho A ver Pruébalo Es una malva ¿Es una malva? Sí Permiso Una malva Rico Como el típico malva Este es como el ojito del monito del Shrek ¿Verdad? Toma tu Ricoli ¡No! ¡Las gomitas no! ¡Los botones! ¡Ay, no puedo! Ricoli no el Ricoli, ¿no? ¿Eh? Una rica malva Para gustar ¿Sí? ¡Sáquale un ojo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! Muy ricolino, un ricolino Tenemos aquí Cranky Cranky Oye, la publicidad que le estamos haciendo a estas marcas es maravillosa Contiene 15 gramos de hojuelas de maíz con cobertura sabor a chocolate Me suena a... Barre de cerado No Por la textura yo creo que no Abre fácil, mejor consumir antes del... ¡Neeh! ¡Dale a mí! Bueno, a la abre fácil, mejor consumir... ¡Ah! Mira, son como chips Mostralo ahí a la cámara Mira Probemos los Cranky Cranky Kong Efectivamente, cereal Claro, es como un cereal cubierto con chocolate No es para nada Y tiene un toque amargo al final Un retrogusto amargo No es para nada empalagoso Me gusta Me compraría un paquete gigante de estos Sí, es como comer su linkat Un kitkat, pero... Menos dulce Menos dulce Un poquito más amargo Así que... 10 puntos... 60 puntos para Cranky Como dice Dumbledore Vamos con el siguiente 60 puntos para Gryffindor Mini Bubu Lubu O Bubu Lubu Mini Esto parece que es otra malva Claro, malva discurre lleno de sabor a fresa Fresa, salva Ah, no, pero ese es español Oye, este está medio pegoteado porque... El calor hace calor acá en Chile, amigos Así que... Aquí vamos a requerir servilleta posteriormente La costumbre, la costumbre Claro Pero una vez que lo probemos vamos a proceder a limpiarnos nuestras manos Vamos así, mira Uy Hay un poquito de ayuda Es que recuerda que yo no como dulce Sí Yo sí También es otra malva Ah, pero mira Muéstralo ahí a la cámara Es como que tiene... Esperanza Tiene ahí Ahí como una mermelada Sí, pruébalo, eh ¿Qué? No sé ¿Qué sucede? No sabe ¿Cómo? ¿No tiene gusto? ¿O sabor? Es como que... Lo mismo que eso Pero con un poquito... Mira, pruébalo Dame de ese Como muy chiquito Ah, es jalea No es mermelada Es jalea Claro, es un poquito ácido Pero muy leve Como que lo mismo Es jalea Claro Sí Pero igual Yo creo que esto a temperatura más frío Puede que sea más... Agarra un poquito más de... De textura y más sabor quizá Pero está Está entretenido Vamos con el siguiente Nuestro siguiente candidato es... Pecositas Pecositas Qué tierno el nombre Pecositas Vamos a ver qué contienen las pecositas Graggers Aciduladas Espérate No, ¿qué estoy diciendo? Grageas Ahí está Grageas Aciduladas Con sabores frutales Me sabe a estos Paquetes de dulces Que venían antes Como que de dos sabores A ver No, son como mostacillas Sí, por eso estos paquetitos de dulces Que venían No sé si... Alguien nos recuerda Porque creo que mi papá nunca comió en su vida Son como unos paquetes de dulces Así como de cartoncito Y que uno tenía como abrirlos Como si fuera un cereal Y echarlos así Y te sabían Como miran como dos sabores Uno rosado Uno azul Uno verde Uno amarillo Tenía que buscarlos después A ver si los encuentro Papá ¿Qué? Los modales de este hombre No sé cómo lo soportan Siempre No me soporta nadie ¿Veis? Está Lois Está pura Lois Comete las mostacillas Son como lo mismo Pero Estos son como las pelotitas más grandes Son como Pelotitas chiquitas Son como Las pelotitas de Las gomitas de Fruta Efectivamente saben igual No igual a los creapulitos No, no a los creapulitos Sino que como los berries Esto Sí, pues Como frambuasa Esa gomita Esa pelotita Pecositas Siguiente degustación Panditas Los panditas Los ositos de De gominola Los ositos de ¿Cómo se llama? Los ositos de toda la vida Los abrositos De gominolas 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 A los A estos tipos de dulces Se le llaman gominolas ¿Gominolas? Sí Por eso se llama la canción Esa Que es asquerosa Los ositos gominolas Hace referencia a este tipo De formato de dulce Chan, chan Uy son Uy Pero mira Están como a otro nivel Miren O sea Se ven chiquitos Pero están Más gordos Que una ballena Que una lois Ahí sí Están gorditos A ver Gorditos y bonitos Chicos Gorditos y bonitos Igualitos Igual a los gominolas Ambrositos de acá Hasta me saben un poco A flippy A what? A los tiburones Lo mismo que los grositos Pero en tiburón Ya Unos son blancos Con otro color Pero tienen un sabor Más fuerte ¿Los otros o este? Este Ya No salen tanto Químico Ya Perfecto Está bueno el Panitas Siguiente ¿Qué dice ahí? SK Winkles Squintles Squintles Ah SK Winkles Miren Squintles 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 Dice ¿Qué más dice o qué? Dulce Enchilado En tira Sabor sandía Y salsa Sabor tamarindo Vamos a ver Que contiene esto ¿Por qué te ríes? Porque si esto me pica Me va a dar muchas gracias No hay quieto todavía Hay que ver Hay unas cosas Que al parecer Son finales Tiene una salsita ahí Mira Es como un espagueti Es como estas tiras De ácidas Que venden A ver Toma Acá está la salsa Ya Yo no lo voy a sacar Como a la boca Así que Te pongo que no es por tijera Ya trae Ya Ya la ensucié Tenemos la salsa Yo primero voy a probar un gusanito De esto Solo Sí Sí Córtalo por la mitad Por favor Pero Por la mano No creo que eso sea necesario Acido Pica Un poco Un poquito Ya Aquí tengo la salsa Se me está derramando un poco Prueba ¿Ahí? Ahí con el dedito así Picas un poco Ya por ahora Ahora Pon esto Es como mermelada Ácida Ponele Ahí voy Ahí voy Espérate papá Que me casco te curaría Ay no Me echó salsa en la herida Uuuu ¿Qué te pasó? ¿Está buena? Eh Pueba Para dentro Tiro De una Pica pica Un poquito Nada 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 Pero No me gustó el tamarindo Hoy tenemos más tamarindo Lucas Gusano Se llama esta salsa No se vende por separado Se vende solamente con este producto Que se llama El Squinkles Entretenido en el squinkles Viste Es igual que al picor un poquito Acá tenemos más Esta no me gusta La salsa no te gustó No me gusta Pero el tamarindo Eso No es una salsa Pero eso no es Claro Eso no me gustó Sabe Pero el espagueti Es el tabarico Ya Acá tenemos más tamarindo En este formato Este tamarindo se puede ocupar también para mezclar con tragos Si no te gusta me lo llevo ahí Y épicamente también pica Si En rigor Debería picar Saca un trocito Voy a sacar algo chiquito Porque como que no me gustó De hecho este tamarindo Yo creo que es para combinarlo con los tequilas Y con el mezcal Que también venía acá Que no lo traje Obviamente Porque tú no vas a poner tequila Eso lo probaré yo después Esto está más rico Unas pepitas Cuidado porque tiene unas pepitas De hecho Esto está más dulce Es como el que probamos En la última noche Que estuvimos cenando Es muy parecido a ese tamarindo Que probamos Cuando estábamos cenando Tiene unas pepitas Y tener ojo con eso Pues está bueno Le ha sido Tiene un pequeño picor Pero oye Más dulce que ese Es más dulce que el fideo Que ese spaghetti Que está ahí Así que Pero este me gustó Porque lo puedo mezclar Con tequila Y con mezcal Me imagino que esa es su función En base a lo que probé allá Porque estas cositas estaban Oh Tiene su picor también Su retro gusto Mira después te va a llegar Ya Después de los picores Tenemos Cajeta quemada Receta tradicional Esto puede que sea Una especie de dulce de leche Como se le conoce en Argentina Y acá en Chile Al manjar El manjar Que el manjar O el dulce de leche Es leche condensada Puede estar a hervir Por muchas horas Para agarrar Esta consistencia Este color también De cremosidad Y todo Así que vamos a probar Esta salsita ¿Tiene una cucharita O se le va? No, yo creo que no es necesario Porque tiene Tiene tapón Vamos a probar Esta Cajeta quemada Cajeta de leche De Cajeta de leche de cabra Oh, trae un sello de seguridad Muy bien La leche condensada El tamarindo de esto Está mucho más rico Que esto La gente que es de México Lo ha probado Tiene unos dulces ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál sabe mejor? Porque o soy yo la mañosa O simplemente Ese no No está muy rico Déjenos sus comentarios En la caja Después del 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 video Si, ponle manjarcito Manjar Es como un dulce de leche No tan espeso Como el tradicional Que conocemos acá Que se vende en tarro O en bolsa Con este mismo formato De hecho es un poquito Más líquido No demora tanto Que caiga Del Del contenido A lo que queremos Ponerle Así que está bonita Tampoco es tan dulce Como Como los típicos Dulces de leche o manjar Que se pueden encontrar acá Es más espeso Que al manjar Que se le pone al helado Claro Ese es un poco más líquido Sí Es como eso Sí Pero está bueno Está muy bueno Sí A mí todavía tengo el gusto De amarindo en la boca Eso me agrada Y Ya alejándonos Este ya es como el último Golosina Tenemos El nombre es maravilloso Pelón Pelonazo Mientras no sea pelón Pelonazi Estamos viendo Pelón Pelonazo Papá Pelón Pelonazo Vamos a ver Cómo se consume Este pelón Pelonazo Que me parece Que es como una jeringa Es como una ¿Te imaginas que es así? Sí Dice Sabor a tamarindo Dulce enchilado Sabor a tamarindo O sea también Vamos a degustar Un poquito de picor En esto En esto Tenemos Le hemos quitado El plástico Entonces Vamos a sacar esto Y aquí está El pelón Pelonazi Pelón Pelonazi Poner ¿Qué? Déjalo Pura embarrada Papá Saca ahí con el dedito Eso Esto no me gusta Vamos a ver Qué bacán Uno Dos Tres Esa tiene más picor No Es más fuerte Que esa No picante Tiene como menos dulce El sabor No sé si me entienden Tiene sabor A tamarindo Pero Pero no tiene gusto A picante Eso Bueno Si Sabe a tamarindo ¿Cómo es? Sabe a tamarindo Parece jamaica Pero es de limón No decía el chao Pero es de limón Pero parece tamarindo Y sabe a jamaica Una cosa así Pero sí Sabe a tamarindo No es picante De hecho Como los otros Que probamos antes Pero sí Sabe a tamarindo Ahora creo que pudimos apreciar El sabor a tamarindo No tanto el gusto picante O ácido Que tiene Sino que tiene El sabor a la fruta A la planta per se Porque el tamarindo Es eso Es como una especie De alga Está rico Sí Como para No sé si para mezclarlo Con algún trago Con algo Pero No sé si es algo Que tú consumirías Habitualmente Irías a la tienda A comprar uno Me da un pelón Pelonazo Sí Me daría un antojo Así como algún día Como comer Es que tú sabes A mí me gustan los dulces Pero no soy tan buena O sea Tengo todavía dulces De Halloween Pero Yo sí iría a comerlo Así como En invierno Porque en verano Uno come cosas más Más frías Pero yo sí lo tomaría En invierno Otoño Así Exacto Así que hay 40 puntos Para pelón Pelón así Nos alejamos De los dulces Y vamos a ir un poco Allá nos quedan dos Ahora condimentos Que tenemos Ojo de tigre Que esto es Sal yodada Con coco tostado Y chiles secos Tatemados Quemados Tatemados Es cuando uno pone No sé Por la cebolla Ya Y la Cuando uno Hace asado Y pone la cebollita abajo La cebollita chiquita abajo Eso es tatemar Mira Maravilloso Tamaño de la porción 100 gramos Contenido energético En el envase Bla 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 Elaborado por ingredientes naturales Eso me gusta mucho Hecho en México Vamos a ver Tiene el poto azul Oye A la carne Oh si ¿Más? No Siempre De Muy salado Vamos Si Esto es dulce Es para el pollo Es para el pollo Yo no se lo echaría el pollo La carne Con cebollita Dulce Cebolla suave Voy a perla Voy a perla Como decía cuando es chiquita Si Es más agridulce que salado Y picante Debe tener Quizás está más al fondo lo picante Claro pero es más dulce que ¿Qué otra cosa? No se siente mucho sabor a coco ¿Listo? Todo está bueno Yo no se lo echaría la carne Y por último Sal con gusana ¿Qué? Yep Gran Mitla Oaxaca, México Sazonador de chinicuil 100% de chinicuil Oaxaca Oaxaca Oaxaca, no ¿Qué dije yo? Oaxaca 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 Ah ya Oaxaca, México A ver Viste que sabís de geografía y cosas Y no te gusta la historia Viste que sabís de geografía y cosas Oaxaca 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 Oaxaca, México Oaxaca, México Oaxaca El gringo Oaxaca Oaxaca Vamos a probar esta Salsita de De gusana Tal vez está hecha con gusana ¿Verdad? Vierto De hecho yo recuerdo Cuando fui a Lima Comí uno gusano Miren este sachet Tengo miedo Tijera por favor La tienes tú Ya, vamos entonces con la Sal de gusano Sal De Oaxaca Es salada No me lo esperé Miren Es para carne Sí Permiso Permiso Yo pensé que iban a estar más picantes Es que siempre he visto Lo que los dulces de México Dicen que son muy picantes Entonces yo de verdad Pensé que iban a ser más picantes Y no Como Eso sí No me gustó Esas Fideos Con tamarindos No ¿No te gustaron? No Ya El tamarindos Sabe feo Es como que Yo sí me llevaré Esos tamarindos Para la casa Para probarlos Con esos tequilas maravillosos Que venían en esta maletita Que nos regalaron Nuestros amigos De Didi México Didi Chile Y también gracias a la gente De Firewire Que fue quien gestionó Este viaje Para conocer la maravillosa Ciudad de México A la cual espero volver Muy pronto Cótico Por favor Sí He visto muchos videos Además mi papá me ha contado Que es hermoso Es hermoso No es tan caro Sí Uno puede andar tranquilo Por la calle Sí Uno puede andar tranquilo Por la calle No sé si a esta altura Ya habré subido el video Vlog que hice de México O vendrá después de este Pero si no Los invito a verlo Así como también Los invito a suscribirse A este canal Dejar su like Considerar hacer una donación Para seguir haciendo Contenido como este Seguirme en Instagram Twitch Twitter Facebook Twitter Twitter Es que se puede enojar Elon Musk Si no pronunciamos bien Twitter El Twitter El pajarito azul El pajarito azul Elito Cierto Les doy las gracias Por haber visto este video Activen la campanita Y denle un fuerte campanazo Para que no se pierdan Ninguno del contenido Que tiene el canal Metal Chef Chile Para todos ustedes Metal Rock Todos los lunes Desde las 8 y media Con mi amada La Valentina Y los miércoles Desde las 10 de la noche Cocinando algunas recetas En vivo Y siempre por ahí Puede haber alguna Gameplay Y alguna sorpresa Para todos ustedes Amigos Y si doy algunas palabras Al cierre Hace tiempo que no estaba Y a la gente Que sigue ese tiempo Muchas gracias A todos ustedes Que todavía siguen A mi don padre Y que todavía no sé Cómo lo han soportado Tantos años Yo de verdad Le agradezco Espero pronto Verlo a todos Y darle un regalo Y un tarro de papas Besos Se cuenta plata Voy a tener que gastar Yo en esos tarros de papas Porque tú no los vas a comprar Exacto Mi papá le va a comprar Un tarro de papas Bueno Serap Nosotros por los hijos Lo damos todos Y también lo damos Todo por usted Así que Nos vemos pronto Cuídense Láganse las manos Así Aguante el metal Música ¡SUSCRIBETE!